Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Qué quiero que voy contigo! Tomé vuelo y me tiré. Bueno. Era muy feliz. Imagínate. Un escritor y una bailarina. ¡Qué bonito está tu departamento, eh! Pero como que le hace falta un poco que se me muere, ¿crees? Te vas a casar, ¿no? ¿Y cómo sabes? ¡No! Me abandonaste. ¡Abandonaste tus sueños! Encontré la invitación de la boda de tu amigo Al en Sonora. Debería decir que te vas a casar, hijo. ¡Qué lagrimé! ¡Qué lagrimé! Si no estás 100% seguro de casarte, no lo hagas. Era tu hijo. A ver, dime cuál es si te lo traigo. Olvídate de la familia, cabrón. ¿Hace cuánto que no venías? Ahora que te vienes a mil pesos que puedes llegar y criticarnos a todos. Nuestro tiempo es limitado. No hay que desperdiciarlo. Viviendo la vida de alguien más. Para volar, mi hijo, no basta con aventarte ya, sino creer que puedes volar. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos! Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.